El Día de los Muertos Es algo que México celebra como ningún otro país Es tan característico que se ha vuelto un ícono de nosotros Tanto como el mariachi, el charro y el tequila Y aunque no es exclusivo de México, son pocos los países que lo celebran Y al ver algo relacionado con el Día de los Muertos en cualquier película internacional Es muy fácil para el espectador identificar que se trata de nuestro país Así que nuestra encomienda era algo serio y quisimos hacerlo correctamente Bien dicen que la clave del éxito es rodearte de la gente indicada Y para este trabajo nos apoyamos con una talentosa compañía de danza tamaulipeca Llamada Libre Danza Con 10 años de experiencia bajo la dirección de dos hermanas La maestra Flor y Wendy Velázquez Está integrado por artistas escénicos dictarenses Con formación en estilos contemporáneos, técnica clásica y danza folclórica mexicana Pero lo que hace tan especial y perfecto a este grupo de artistas para nuestro proyecto actual Es su programa de sensibilización sobre la vida y la muerte Panatologanza El cual es un trabajo ícono de esta compañía que ha venido desarrollando durante los años Dejando siempre un mensaje de reflexión en el espectador que llegue a tocar su vida Y la inclusión de Artistic Makeup Una compañía de 14 años de experiencia en maquillaje teatral, escénico, caracterizaciones especiales y body paints Brindó un gran detalle y calidad en el maquillaje de los personajes A pesar de que la filmación de este spot comenzó a las 2 de la tarde La preparación de los artistas comenzó desde muy temprano Con largas horas de meticuloso maquillaje Contamos con 6 artistas impecablemente caracterizados para la hora del rodaje Si bien en esta ocasión no explotamos todo su potencial y talento de danza para el spot promocional Su desenvoltura y experiencia en la expresión corporal fue palpable para nosotros Comprendiendo fácilmente lo que les pedimos Llevándolo a cabo con mayor gracia de la esperada Hicieron muy fácil y divertido nuestro trabajo Nuestra experiencia de trabajar con libre danza y Artistic Makeup Es algo que definitivamente nos gustaría repetir Les dejamos aquí el resultado de un día de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!